Para mañana sábado 10 de septiembre, jornada nublada. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 29 y mínimas de 22. El viento soplará del norte con ráfagas máximas de 25 km por hora. En el mar norte, fuerza 2, marejada. La pleama será a las 2.15 y a las 14.27 y la baja mar a las 8.13 y a las 20.42. Ya para el domingo, 11 de septiembre, nubes y claros y temperaturas sin cambios.